¿Qué? ¿Cómo me imagino el futuro? La verdad es que nunca me he parado a pensar en ello. Cuando era pequeño, mi único deseo era crecer. Pero ahora no sé de qué me ha servido hacerme mayor. No sé para qué. El futuro es como la sala de espera de una estación de trenes. Con bancos y corrientes de aire. Y detrás de los cristales hay un montón de gente cogiendo trenes, yéndose a alguna parte a encontrarse con alguien. Y yo estoy ahí. Sentado, esperando que ocurra algo. Me han engañado. Me prometieron que todo iba a ir bien y... No ocurre nada. Nada.